¿Cómo activar el sonido al pulsar en una tablet Huawei? Si queremos que cada vez que pulsemos suene un pequeño clic, lo que tenemos que hacer es entrar en ajustes y luego, cuando estamos dentro de ajustes, en el menú izquierdo, tenéis que bajar hasta encontrar el apartado de sonido, que está aquí. Ahora, en el menú derecho, tenéis que bajar hasta más ajustes de sonido. Bueno, se os abrirá este desplegable y para activar el sonido, al pulsar, lo que tenéis que hacer es pulsar esta opción. Ahora, cuando pulsemos, debería sonar un pequeño clic, ¿vale? Por ejemplo, vamos a pulsar aquí. Como veis, ya suena. Ahora mismo lo he desactivado, ya no suena. Ya estaría. Espero que os haya servido el vídeo. Si es así, os agradecería que me dejaseis un me gusta. Hasta la próxima.